Bueno, para hacer un short necesitamos el contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de pierna, contorno de bota y largo total y el tiro. En este caso el tiro lo saqué de la cuarta de cadera que son 23 y media. Entonces empezamos a hacer nuestro molde de short. En la parte de arriba de la cintura dejamos un margen de 6 centímetros, por el costado dejamos un margen de 8 centímetros. Entonces por acá unimos, hacemos una línea recta, que esta sería nuestra cintura. Si se alcanza a notar ahí bien o no, se nota mejor. Listo. Y por este lado, entonces dejamos 8 centímetros de margen. Hacemos un rectángulo, en este caso el largo serían 32 más 6, que le voy a dejar para una bota ancha que lleve un doble a ello hacia afuera, entonces le dejamos 6. Entonces 32 más 6 me da 38. Entonces aquí debemos llegar a esta línea hasta ahí, hasta el final. Listo. De acá de la cintura marcamos 23 y medio con el tiro. 23 y medio. Y acá lo traemos para poder trazar una línea ahí. Que es la que nos indica que esta es la línea de tiro. Entonces aquí sería tiro. Y la línea de la bota. Listo. Y la línea de la bota. Listo. Entonces. Aquí sobre la cintura. Acá en esta parte entramos 2 centímetros. 2 centímetros. Y unimos con una semicurva. Una reglita así semicurva. La traemos hacia el costado, así. Ya. De estas dos que entramos, medimos la cintura. La cuarta de cintura, más 2 para costura. Entonces la cuarta son 18, más 2 para costura nos da 20. Ponemos un puntico acá. Sobre la línea de tiro, marcamos la cuarta de cadera, que son 23 y medio. Unimos. El punto de la cintura con el punto de. En el tiro. Listo. Entonces. Acá prolongamos esta línea. Para. El tiro. La curva del tiro. Para sacar. La medida del tiro delantero. Se puede realizar de la siguiente manera. Se le puede sacar. La sexta parte. La sexta parte. De la mitad. De cadera. En este caso la mitad de cadera son. 47. Lo dividimos en 6. Y nos da. 7.8. A esa medida se divide en 2. Y esto me da. 3.9. Esa medida la traemos acá. De esta línea. Hacia afuera. 3.9. Se puede aproximar a 4. Si. Ahí. Listo. De acá. Hacia arriba. Le medimos 5 y medio. En este ángulo que nos queda. Le. Sacamos. 1 y medio. Para que. Para por ahí formar. La curva del tiro. De acá. De los 5.5. Lo. Formamos. La línea. La curva del tiro. Vamos así. Para hacer esta corpita. Mucha gente utiliza algunas reglitas. Hay una regla para eso. Pero en este caso. Se puede hacer así. Listo. Ahora. ¿Qué hacemos? Dividimos esto en 2. De donde nos llegó el tiro. Hacia el costado. Lo dividimos en 2. Acá lo dividimos en 2. Ponemos un pítico ahí. Y podemos escuadrar. Para hacer una línea de aplome. ¿Para qué sirve? Para cuando. Vayamos a cortar. Nos quede bien al hilo. El short. Nos quede torcido. Y eso. Esta línea nos va a ayudar. Para que nos quede bien centrado. Listo. En la parte de la bota. Entonces le ponemos la cuarta de bota. Que en este caso son. La bota 54. Dividido en 4. Me da 13 y medio. Entonces acá. De la línea. En la mitad. Le ponemos 13 y medio. Lado y lado. 13 y medio. 13 y medio. Esos 13 y medio. Entonces mira. Entonces terminamos de llevarla. Hasta ahí. Estos 13 y medio. Los unimos. Hasta donde nos dio. El tiro delantero. Con una semicurva. Ahí. Ahí prácticamente tendríamos el delantero. Un básico delantero para mi short. Sobre este mismo básico. Entonces trazamos la espalda. ¿Cómo lo hacemos? Prolongamos esta línea de tiro. Hacia el costado. Acá. Hacia el costado. Y. Vamos a hacer una línea de cadera. ¿Cómo hacemos la línea de cadera? Subimos. O sea. Dividimos la cadera. En 12 partes. Entonces. En este caso. 94 dividido. En 12. Es igual. A 7.8. Esos 7.8. Los subimos. De la línea de tiro. Hacia arriba. 7.8. Vamos a poner 8. La próxima. Vamos a ir ya. Luego. Pasamos una línea. Que nos quede exacta. Ahí. La misma medida. Esa misma línea. La cuadramos. Así al costado. Por eso es el margen que se le deja. Antes de iniciar a hacer el molde. Para que por ahí no salga. Podemos realizar nuestra espalda de chorro. Ahora. Sobre la línea de cadera. ¿Qué hacemos? Entramos uno. Para la línea de cadera. Y la línea que baja el tiro delantero. Entramos uno ahí. Listo. De esta medida. Entonces medimos la mitad de cadera. Que son 47 más 2. No, la 49. ¿Cómo traemos esa medida? ¿Cómo la medimos? A partir del costado del delantero. Medimos así. Hasta donde entramos el hongo. En este caso me da 22. Luego. Esa misma medida. La seguimos trayendo sobre la misma línea. Hasta donde encontremos el número. 49. Que es. La mitad de cadera. Más 2. Más 2. 49. Y esta la escualizamos. La escuadramos. Perdón. La escuadramos. Esta la escuadramos. Hacia arriba. La vamos a escuadrar así. Que no pase. A ver. Ahí. Y la escuadramos. Y la escuadramos. Sobre la misma línea. Sobre la misma línea. La podemos escuadrar. Listo. Teniendo ya la línea del costado. Acá. Entonces. En la cintura. También terminamos. Prolongamos. Esa línea. De cintura. En el costado. Entramos un centímetro. También lo unimos con una semicurva. Que nos va a formar nuestro costado. De la espalda. Listo. Pero en este caso. Venga. La marco con otro color. Para que. Si no te la diferencia. Podemos. Este. Cerrar mejor. A ver. Si con estas. Está mejor. Cerrón. Un poco. Con verde. ¿Vale? No. No notas. Espérame tan chica. Oye. Con este funciona. Para que se note mejor. Vale. No sé si se nota un poquito mejor. Esta es la espalda. Acá. Para formar. Esta es la parte del tiro. De la espalda. Acá también prolongamos. Acá prolongamos la línea de. Mira. Acá prolongamos la línea de. De tiros. Si. Si alcanza a notar ahí. Prolongamos la línea de tiro. ¿Qué hacemos para sacar la otra parte que nos hace falta? Del tiro para la espalda. Pues en algunas cosas se pone la misma medida que nos dio acá. Se la ponen acá para el tiro. Pues yo tengo otra medida. Otra forma. Pues también funciona. En algunos casos funciona. Por ejemplo. El contorno. De pierna. En este caso tiene. 57. Le sumo. 6. Me da 63. Entonces. ¿Qué hago con eso? Llego. Y miro acá. Miro esta parte. Del tiro delantero. Hacia el costado delantero. Esa misma medida. Me da 28. Cojo desde la parte del. Costado de la espalda. Hasta encontrarme con 63. Y ahí. Miren los 63. Entonces prácticamente lo que le alargó de más son 3 centímetros. listo. Listo. Entonces acá. Bueno. Entonces espérenme aquí. Acá termino con esto. Acá subimos 6 y medio. 6 y medio. Acá. Volvemos y corregimos. Uno y medio. Y esperamos. Porque. Acá dejamos ahí. Y venimos acá a la cintura. En la cintura. En este caso marcamos. Tenemos 18 de cuarta de cintura. Le sumamos 5. 2 para costura. Y 3 para pinza. Entonces esto nos daría 20. 23. Acá. Esto lo uniríamos con el 1 que entramos del delantero. Y lo uniríamos así. Lo ponemos así. Entonces aquí ya teníamos la línea de tiro de la espalda. Y ahora sí. A partir de la línea de tiro sobre esta línea. Subimos 6 y medio. Subimos 6 y medio. Y ahora sí. Procedimos a hacer la curva del tiro de la espalda. Lo mismo. Lo bajamos así. Lo bajamos así. Vamos bajando. Y encontramos acá con esta. Entonces ya aquí tendríamos la línea de. O la curva del tiro de la espalda. Ahí ya saldría. Aquí. ¿Qué sucede aquí? Entonces. En la parte de la espalda subimos 2 centímetros. Por esa misma línea. Así en diagonal. Le subimos 2 centímetros. Y esos 2 los traemos y los unimos al costado de nuestra espalda. Listo. Entonces ahí ya estaría formándose la parte del chorro de la espalda. En la parte de abajo de la bota. Al lado y lado. Le. Sacamos 2 centímetros. Acá. Sacamos 2. Delantero. Delantero. Le sacamos 2 centímetros. Por acá. Y esto. Entonces lo vamos a unir. Con una semicurva. De los 2. Hasta donde nos dio el tiro de la espalda. De la espalda. Y acá en esta parte. ¿Qué hacemos? Acá está nuestra cadera. Entonces acá. La. Ponemos la regla. Más o menos así. No la podemos traer así. De una vez no. La podemos ir. Así. La podemos dar. Voltear. Y suavizar la curva. ¿Ves? Entonces ahí ya nos quedará nuestra espalda del choro. ¿Qué sucede? Para. Cortarlo en la tela. Entonces. ¿Qué hacemos? Calcamos. Nuestro. Nuestro delantero. Para que nos queden los dos moldes por separados. Y así. Nos quede más fácil. Este. Para ponerlo sobre la tela y cortar. Pero antes de. Voy a. A decirles que. Yo acá le sumé. 6 centímetros de. De bota. Antes de cortar. Lo voy a doblar. Lo voy a doblar. Listo. Y cortamos. Cortamos nuestro choro. Y para cortar por acá. Doblamos por donde. Marqué los 6. Y cortamos. La espalda. Cortamos por la espalda. Listo. Entonces. Mira como nos queda. Esta parte. Por acá. Cortamos. Por donde va la línea del delantero. Entonces. Ahí como se ve. Pueden ver. Este sería. Todo lo que es. La espalda. Excepto este pedacito acá. Ahí quedaría nuestra. Espalda. Ya les dije antes que. Debemos. En. Calcar el delantero. Y sacar los dos moldes. Entonces. En el siguiente video. Les voy a enseñar. Como. Cortar ese choro. Y como armarlo. Listo.